¡Mua! ¡Mua! ¡Quiero a mi mamá! Bienvenidos uno y todos a otra resaña de Michael. Hoy tengo La mimada mente americana de Greg Lukianoff y Jonathan Haidt. ¿Por qué leí este libro? Pues lo escuché referenciado en el podcast de Joe Rogan, la experiencia de Joe Rogan muchas, muchas veces y finalmente dijo, ok, necesito leer este libro porque me molesta que no sabe lo que es dentro y no sé qué es dentro. Y también me gusta John, uno de los autores. He visto él en unos podcasts también y pensaba que, oh, él es muy racional. Me gusta, bien, me gusta él como un hombre, una persona. Así que eso estaba mi razón. Este libro estaba publicado en 2018 y es una explicación de la cultura de, necesito inventar una palabra acá, cuidadismo o quizás seguridadismo, porque en inglés se llama safetyism. Y he visto en las universidades americanas durante 2013 hasta como antes de la publicación del libro, 2017 o algo así. Y hay dos, disculpa, cuatro secciones. Tres ideas equivocadas. Ideas equivocadas en acción. Cómo llegamos aquí y más sensibilidad, algo así. Así que el libro es como una explicación de cómo uno de los instantes, porque había específicos instantes bien conocidos, además de tendencias generales, por ejemplo, los disturbios en Berkeley o de la persona Christakis y su mujer y él en Yale. Disturbios también de los estudiantes. Y es como para explicar por qué los estudiantes están tan excitados, por qué son tan emocional, enojados y haciendo, no sé, cosas malas, por ejemplo, rompiendo barreras y lugares, como haciendo, ¿cómo se dice eso en español? Se me olvidó. Pero atacando o robando personas también. Así que este libro es como una explicación de todo esto, o al menos su explicación. Así que, ¿qué son los temas? Pues uno es como anti-sensitaz, algo así, el opuesto de sensidad. Y las tres grandes mentiras. Voy a leer este. Así que esta es como la fundación de los básicos argumentos de los autores o de por qué la gente está en esa posición, los estudiantes. Así que las tres grandes mentiras. La mentira de fragilidad. Lo que no te mata, te hace más débil. La mentira del razonamiento emocional. Siempre confía en tus sentimientos. Y el último, la mentira de nosotros contra ellos. La vida es una batalla entre malas y buenas personas. Así que, esta es como capturó o captura la psicología de los estudiantes y la combinación, el combo de consejo estúpido y energía de joven puede ser muy destructivo o poderoso, pero destructivo también. Y, de nuevo, buenas intenciones no son suficientes. Toda la gente creen que... Ok, voy a dar un ejemplo en particular. En Berkeley, por ejemplo, uno... Uf, va a tomar tanto tiempo. En general, los estudiantes están diciendo no, no podemos tener a esa persona hablando o dando una entrevista o una conversación en nuestra universidad porque dicen cosas que son va a herirme, va a... Es como opuesto a mis pensamientos y necesito un espacio de seguridad y cosas así. Así que, pues, las personas que dicen eso todas tienen buenas intenciones. Hay gente que creen que necesita protección pero eso no es suficiente de tener una buena intención de, no sé, protectar algo o de alguien o de hacer seguro toda la universidad porque el opuesto es las acciones que toman tiene el efecto opuesto. No es posible de, no sé, protectar, es una palabra, espero. No es posible de hacer seguro todo el universo, todo el mundo, porque ese niño puede ser herido de esta cosa. Necesitamos poner como bubble wrap, como poner protección en todos los lugares. No es posible. Así que... Y las palabras también son... En comparación de efectos físicos, son... Es estúpido. Puede leer algo en el internet, es como, ah, va a trigger me. Sí, pero es... No es posible de protectar todo, todo, todo de los sentimientos, de las personas, de sus emociones. No, no es posible. Y sí, así que buenas intenciones no son suficientes. Eso, digo eso tanto en el podcast y creo que acá también necesitamos tener más claridad, usar nuestras cabezas mejor y ver los efectos también de nuestras acciones, porque no es suficiente de decir, ah, voy a decir o hacer algo y eso es porque soy como bueno, soy lo mejor y la otra persona es lo malo, es como el diablo. No. El otro tema es seguridadismo. Voy a usar esa palabra. Y es un riesgo sin cálculos y, no sé, es incalculados, una palabra en español. No estoy seguro. Debe ser. Y es como, es lo que dice, lo que digo. es importante de ver todos los riesgos y hay un riesgo en tratando de poner, ¿cómo se dice eso? Cubierta de burbujas en todos los lugares y hacer el mundo 100% seguro. porque, pues, si alguien hace eso, no puede controlar todo, así que va a estar una persona sin intención o no que va a herir su objeto de valor o lo que es. Y, pues, ¿qué es la definición? Es un sistema de cultura o creencia en la cual seguridad tiene valor sagrado. Así que, el valor es en la seguridad y no es en algo más como del conocimiento o del... Y eso, por ejemplo, es el valor sagrado de las universidades. Es conocimiento, es el sabiduría de ver qué es real y qué es falso en ese mundo. O en este mundo. Y, no sé, es... Tienen las explicaciones por qué hay ese sistema y es nacido de polarización aumentado, ansiedad y depresión debido de los positivos inteligentes creencia paranoica 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 de sobreprotectores así que aparentes que son demasiado o desmesuradamente protectivas y dismonición dismonición de juego libro sin supervisión de los jóvenes y de la burocracia de las universidades en general. Oh, este es difícil mis observaciones personales teoría y práctica juntos en este libro. Me encantaba eso en general y tenía un énfasis fuerte en inglés se llama CBT Cognitive Behavioral Therapy en español creo que es como terapia cognitiva de conducto o conductual algo así y es muy útil es es una de las mejores maneras de pensar en 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 una manera no sé saludable o o de que que responde corresponde más a la realidad y no a la las malas pensamientos que todos tenemos no estoy estúpido o soy calvo nadie va a amarme quizás pero probablemente no y dos menos que dos horas en tiempo de tiempo en pantalla es mejor para los niños eso es muy útil de saber tipo de juego de de animar y etcétera etcétera hay muchos consejos para adultos y para los niños también de de tener buena salud para tus pensamientos también hay un concepto deslizado o hablé de este mucho en el podcast no acá tanto en las reseñas de Michael y es como va hacia abajo en severidad y hacia afuera para abarcar nuevos o nuevo pero fenómeno relatado conceptualmente así que es como drama creo que es en inglés trauma creo que es drama en español y eso en el pasado estaba como algo solo físico solo es posible de tener drama de un como se dice car crash un choque de carros o una explosión de algo o de derremotamiento no eso no es una palabra pero ahora es como puedo tener drama de no sé alguien que pega mi ojo mi ojo o mi oreja o algo así y también es posible tener drama de que no es física pero es como emocional puedo tener drama de alguien que dice algo malo o porque veo algo en mi pasado en mis niños cuando eso pasa y no sé muchas cosas y es interesante de ver eso y creo que para mí trato de usar mis palabras al menos cuando no hay indecisión no hay como muchas posibilidades de lo que quiero expresar drama por ejemplo no uso eso mucho en mi vida ya porque puede ser como drama no es súper severo ahora es algo puede ser como ah mi dedo duele ah drama así que en resumen es una inspección detallada y crítica de un particular mania de psicosis masiva en los Estados Unidos probablemente va a llegar acá en Australia en general estamos como cinco años en el pasado de lo que pasaron en los Estados Unidos así que va a llegar acá pronto probablemente y contiene argumentos racionales y bien equilibrados equilibrados en mi opinión mi opinión probé probí mucho consejo específico y práctico el único problema para mí es me aburre me aburre las cosas de las las noticias que son en las nuevas The News se me olvidó eso 24 7 es como ah eso pasa eso pasa necesito saber este o este político y para mí estoy aburrido de todo eso así que este libro en el pasado probablemente sería habría sido súper interesante para mí pero hoy en día es como interesante explicación creo que es más o menos adecuado o correcto pero no es tan interesante para mí así que voy a dar el libro un 5.5 de 10 la mimada mente americana recomendado para ellos que buscan explicaciones que de lo que pasa en los Estados Unidos especialmente en las universidades que es algo pragmático que voy a tomar pues hoy en día o desde hace un mes cada martes no tengo todo el día sin pantallas así que sin mi celular sin cámaras sin televisión sin portátiles sin cualquier cosa con una pantalla no voy a usarlo y no sé es muy refrescante es muy no sé tiene es útil pero tiene una diferencia que me gusta tengo conversaciones un piquito mejores tengo interacciones con otra gente un piquito mejor y pues después de esto especialmente de los estudios sobre niños y más que dos horas en pantalla es como mal para la salud mental creo que probablemente es lo mismo para los adultos no exactamente lo mismo pero más o menos y voy a continuar eso es como una afirmación que debo tomar al menos un día por semana sin pantallas eso es todo para para hoy espero que le guste y no tengo más chao Michael out le guste y